En este programa de hoy quisiera hablar sobre nuestro mundo interior y su reflejo exterior. Actualmente, si observamos un poco a nuestro alrededor y no hace falta irse muy lejos, simplemente en casa o en un entorno familiar, podemos darnos cuenta de que, a simple vista, parece que ya casi nadie tiene un mundo interior rico, lleno, ordenado. A veces, ni siquiera el propio observador lo posee. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, me refiero a que estamos prácticamente la mayor parte de nuestra vida, de nuestro tiempo, pendiente de estímulos exteriores, prestando atención a aquello que nos rodea o que nos llega desde un punto externo a nosotros mismos. Pues véase la televisión con todos esos anuncios llamativos, rápidos, imperativos, que quieren que en 20 segundos convencerte de que necesitas esos productos para ser feliz y tener una vida más cómoda o práctica o el móvil, que sin duda es un gran recurso para obtener información, pero que muchas veces lo único que hacemos es deslizar la pantalla con el dedito constantemente, esperando ver algo que nos resulte curioso o llamativo para enfocar ahí nuestra atención plena. No sé si te has fijado que ya casi nadie sabe esperar a solas. Me refiero, por ejemplo, cuando vas a la oficina de correos o estás en la sala de espera del dentista o cualquier otra situación que requiera esperar. ¿Cuántas personas verás sin estar de nuevo deslizando el dedo sobre un móvil? Así todos con la cabeza baja, mirando una pequeña pantalla. No queremos estar solos con nosotros mismos, no sabemos ya hacerlo. ¿Conoces bien tu mundo interior? Pero, sinceramente, ¿te conoces? Realmente no voy a hablar de cómo las nuevas tecnologías han cambiado la forma en la que nos comunicamos ahora, incluso con nosotros mismos. No hablaré de eso. Lo que me gustaría aportar es solamente una idea, una guía de trabajo interior para limpiar ese desván interno que todos podemos tener lleno de cosas. He usado la palabra trabajo porque realmente, no voy a engañar a nadie, es una labor lenta que requiere mucha claridad, propósito y coraje. Puede que el camino interior esté, por el momento, muy oscuro, que ese desván necesite una limpieza a fondo. Así que espero que la información que quiero ofrecer en este momento sea como una pequeña antorcha que ayuda a averiguar qué rincones de esa habitación oscura necesitan limpiarse y transformarse. Te sugiero que este trabajo de vivencias interiores que te quiero ofrecer lo hagas a solas. Si no, también puedes buscarte algún amigo, compañero, lo que quieras, pero que también desee trabajar en ello, que de verdad esté interesado con esa misma vibración que tú. Y te hago esta sugerencia de realizarlo a solas realmente porque veo personas reacias o aprensivas frente al término visualizar. Si tú crees ser una de esas personas, por favor, en lugar de visualizar, simplemente imagina. Todo el mundo tiene imaginación, en mayor o menor grado. Al fin y al cabo, solamente se trata de representar algo mentalmente por medio de imágenes. Vamos a apagar el teléfono o a ponerlo en silencio si te genera menos estrés y a disponer de unos minutos para vivir una jornada completa interior. ¿Te atreves? Para este ejercicio, puedes imaginar todas las circunstancias que te iré proponiendo y vivir la experiencia de lo que sientes. Puedes guardarlo en tu mente o, si prefieres, apuntarlo en un papel. Vas a relajarte. Estírate. Como si acabases de despertar. Despérezate. Con un buen estiramiento y luego túmbate en el suelo o siéntate en una silla si quieres tomar notas. Con total comodidad. Con la espalda en posición recta. Haz varias inspiraciones profundas y expira lentamente, sintiéndote más y más relajado con tu cuerpo pesado y conectado con la madre tierra. Tómate unos segundos para ello. Céntrate en tu respiración sin modificarla. Solo obsérvala y conéctate. Imagina ahora que estás en un camino. El camino de tu vida. ¿Cómo es? Obsérvalo. ¿Es fácil ir por él? Con bajadas y subidas. Tortuoso. Estrecho. Ancho. ¿Con qué paisaje se relaciona tu camino? ¿Es un paisaje llano? ¿De montaña? ¿Un bosque? ¿Está entre la maleza? ¿Te sientes a gusto en ese camino? ¿Tienes energía y vitalidad para seguir tu camino? ¿O te has sentado a un lado sin chispa para seguir? ¿Hay obstáculos que se interponen en tu camino? ¿Un tronco muy grande? ¿Un muro? ¿Una piedra pequeña? ¿Un charco? ¿Hacia dónde vas? ¿Tienes claro hacia dónde deseas ir? ¿Sabes cuál es tu meta o todavía vas sin dirección fija? ¿Hay niebla, tormenta, nieve? ¿O brilla un sol radiante? ¿De qué forma viajas por tu camino? ¿Vas a pie? ¿En algún transporte? ¿Con quién vas en tu camino? ¿Tienes compañía, en soledad, con una multitud, en la misma dirección o en contra? ¿Qué clase de equipaje llevas en tu jornada, en tu viaje? ¿Es grande y muy pesado o ligero, libre de responsabilidades? ¿Te sientes a gusto con tu equipaje? ¿O deseas dejar algo que ya no necesitas? ¿Algo del pasado? ¿En serio? Reflexiona con total objetividad y claridad sobre lo que deseas dejar atrás. Y puedes seguir tu camino con más ligereza, con menos equipaje, con más libertad para moverte y para explorar tu mundo y disfrutar de la aventura de cada nuevo día. Antes de terminar con esta vivencia, inspecciona de nuevo tu equipaje, ese que has decidido quedarte y llevar contigo. Con total honestidad, respóndete. ¿Puede que ahora sea más ligero, más sencillo, con menos excesos? Ahora vas a abrir el compartimento secreto que existe en ese equipaje. ¿Qué objeto o mensaje hay en ese compartimento secreto? Reflexiónalo con tiempo, ya que es el mensaje que te ayudará a seguir tu camino con más claridad y fuerza, con más dirección y propósito. Guarda este mensaje en tu corazón y sigue tu jornada, como si fueses un peregrino o peregrina más en el camino de la vida. Poco a poco, vuelve a dirigir toda tu atención a tu cuerpo físico. Siente tus extremidades, tu respiración. Si tus ojos estaban cerrados, ábrelos ahora y vuelve a la realidad de la habitación donde estás. Si no has recogido tus vivencias en un papel, puedes hacerlo ahora y reflexionar sobre ellas. Merecerá la pena. Te recomiendo realizar este ejercicio regularmente. Te pueden sorprender sus beneficios. El proceso de imaginar o visualizar parece mucho más complicado y difícil que cuando nos preguntamos qué hemos comido ayer o cómo hemos llegado a casa, sin coche, andando, en bicicleta. Las vivencias exteriores son más sencillas de reproducir. Y un ejemplo es si le pedimos a alguien que se imagine mordiendo un limón. Incluso podría sentir el efecto físico y empezar a producir en pocos segundos más salivación en su boca. Es como un proceso instintivo, pero este proceso se torna más difícil cuando las vivencias son interiores y muchas veces nos bloqueamos inmediatamente, a veces casi sin intentarlo. Esto puede ser debido a falta de práctica simplemente o falta de concentración. Falta de conexión interior frecuente, a tener miedo de encontrar lo que no deseamos ver, eso que tal vez con tanta eficiencia hemos escondido durante mucho tiempo, años incluso. Las excusas podrían ser interminables. Como todo en esta vida, con práctica y constancia, esa conexión será más fácil y rápida. Cada uno tendrá una cierta facilidad para conectar con su interior, ya que al ser únicos nuestros transmisores son diferentes. Y es posible que lo que funcione para nuestro amigo no nos funcione para nosotros. Hay que encontrar ese interruptor que nos conecta con nuestro interior. Es posible que a una persona le sea muy fácil imaginar, a otra tal vez escribirlo porque le brotan las palabras, a otra su necesidad puede ser expresarlo en colores, formas. Somos únicos y debemos honrar y descubrir nuestra forma de conexión. Yo te invito a conocerte un poco más, sin miedo, con coraje y espíritu aventurero. Puede que así descubras que el monstruo que te perseguía desde hace tanto no era más que tu propia sombra. Recuerda que no todo lo que se descubre puede cambiarse, pero nada puede cambiarse hasta que se descubre. Necesitamos ese conocimiento, este descubrimiento para generar un cambio. Gandhi expresó una vez, Mi abuelo una vez me dijo que hay dos clases de personas, quienes trabajan y quienes quieren recibir el crédito. Me recomendó que tratara de estar en el primer grupo. Hay menos competencia allí. ¿Y tú? ¿A qué grupo perteneces? Anímate a trabajar en tu vivencia interior. Verás que irás descubriendo muchas cosas. Tendrás muchas respuestas. Y a medida que avances en tu práctica, podrás ir descubriendo todo un mundo. Muchas gracias por escucharme y dedicar unos minutos de tu tiempo para ti. Que tengas muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!